¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuantos de mi decisión? ¿Vas a inventar yo sincero de tu vida en nuestra relación? ¿Cómo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación? Poco a poco se silencio, desangraba y mandaba nuestro gran amor Así, ¿cómo vas a estar? Es mejor que me indicar en las sesquitas por un beso Si no me amar no valorabas, como si amaban a mirar Aunque nos duele lo mejor Llego el momento y te va a pasar Es tu sorpresa que paga mi dolor Y se puede amarte bien, salvo mi amor No me dieron un corazón Para que tú te quise tu amor Y es el lugar donde yo hago el amor Soñando el momento y hoy te digo basta Poco a poco se silencio, desangraba y mandaba nuestro gran amor Poco a poco se silencio, desangraba y mandaba nuestro gran amor Siento mi amor Siento mi amor no valorabas, como si amaban a mirar Aunque nos duele lo mejor Es el lugar donde yo hago el amor Y en las sesquitas por un beso Y en las sesquitas por un beso Y en las sesquitas por un beso Aunque nos duele lo mejor Aunque nos duele el corazón Aunque nos duele el corazón Yo te digo basta Y en las sesquitas por un beso 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 Pasa, no te sorpresas que digo, pasa, esa es mi decisión, pasa, va a caer, va a caer, pasa, va a caer, va a caer, pasa, ahora yo llevo el control, pasa, ahora yo llevo el bebé, pasa, me alcanza con mi camina, pasa, tú se propias tu presión, pasa, porque no te sorpresas, pasa, que me hagas en tu nada. ¡Gracias!